Te acabo lo nuestro, hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tus ganas, tu piel erizada al hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños quemó al verte con él Ahora que yo confieso y yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, el culpable soy yo Ahí se va mija, pa' que se acuerde Embajaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa la que me envolvía otra vez No, se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Tu alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tus ganas, tu piel erizada al hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños quemó al verte con él Ahora que me confieso y yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, que el culpable soy yo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!